Famosos, bienvenidos a la nominación. La primera persona en nominar es... La Segura. Mi nominado con dos votos es Omar Murillo. Sigo pensando que es una persona que siempre se va al árbol que más sombra le dé. Dos segundos antes estaba peleando con Melvin y le hablaban y lo respiraba. Y apenas quedó de líder, empezó a ir al cuarto de líder, empezó a caerle encima, empezó a ser una persona, por decirlo así, demasiado lambona. Mi nominado con un voto es para Sebastián. Tengo una muy buena relación con él hasta el momento. Creo que por estrategia diría que Sebastián. Isabela, es tu turno. Nomino con dos votos a Camilo. Porque realmente no sé qué es lo que pasa con él. Siento que se quedó con una información de mí que no es real y que de alguna manera me hace desconfiar de él. Y un voto para Ornella. Porque siento que estoy viendo una parte de ella que no conocía y que de alguna manera me ha ido demostrando poco a poco que no sé si confiar al 100% en Ornella. Diana, es tu turno. Hoy nomino con dos votos a Sebastián. Ya ha pasado una semana y media y sigo sin tener una relación con él cercana. Nomino con un solo voto a Julián Trujillo. Porque Julián está mostrando un poco más su corazón. Tengo una relación incluso más divertida con Julián últimamente. Así que quiero seguir creyendo en Juli y quiero seguir dándonos una oportunidad de conectar más. Marta, es tu turno. Nomino con dos votos a Camilo. Para ser sincera, no tengo razones de peso, pero mirando todas las posibilidades, él es con quien menos relación tengo, a pesar de que nos llevamos muy bien. Y en segundo lugar, con un voto, es para Ornella. Tampoco tengo nada en contra de ella, pero mirando a todos los demás, ella es mi opción casi que por descarte los demás. Ornella. Mi primer nominado con dos votos es Omar Murillo. ¡Gracias!